Miguel, ¿estuviste cerca de ser el técnico de la selección? Sí, muy cerca. ¿2008, no? ¿O antes? Cuando agarró Diego. Claro, cuando se va a Coco. 2009, me parece. Cuando se va a Coco después de Chile, 2008, sí, sí, sí. 2008, sí. ¿Y qué pasó? Lo que pasó no me lo quisieron decir, pero bueno, entendí. A la noche me llamaron diciéndome que eres, después me llamaron diciéndome que no. ¿Y te dijeron por qué? No, no, ni quise ni preguntar nada. ¿Pero ahí te enteraste de que era Diego? Sí, sí. O sea que dijiste, me parece que... No, esas cosas verdes, ya estaban y listo, punto. Me dormí siendo el técnico. Guau. Me desperté no siendo lor. Me dormí, ¿eh? ¿Dormiste bien? Sí.